MIEZ, MINERÍA, INDUSTRIA, ENERGÍA, SERVICIOS Decreto Supremo Nº 40, Artículo 21 Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas que se adopten y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa. Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo sobre la identificación de los mismos, fórmula, sinónimos, aspecto y olor, sobre los límites de exposición permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. Proyección de partículas incandescentes Golpeado por herramientas Atropellos Riesgo eléctrico Riesgo de incendio Uso de elementos de protección personal Transitar por áreas de tránsito delimitadas con color amarillo No tomar virutas del área Principales riesgos asociados en área de mecanizado Atrapamiento Proyección de partículas Virutas Cortes en extremidades Riesgo eléctrico Golpeado por Medidas preventivas del área de trabajo No acercarse a máquinas o herramientas Principales riesgos asociados en área de calderería Cortes en extremidades Golpeado por elementos de izaje Aplastamientos Riesgo de incendio Atropellos Medidas preventivas del área de trabajo En caso que Puente Grúa se encuentre en operación Las visitas no pueden transitar por el área No acercarse a lugares donde se realice Oxicorte Esmerilado Soldaduras Principales riesgos asociados en área de cobrizado Proyección de partículas Químicos Medidas preventivas del área de trabajo No acercarse a tinas y lugares donde se realiza el tratamiento de electrólisis Principales riesgos asociados en área de mantención industrial Aplastamientos Golpeado por herramientas Medidas preventivas del área de trabajo No acercarse a lugares donde se realice esmerilado Clasificación de los fuegos Norma chilena número 934 Fuegos clase A Son los que afectan a combustibles sólidos Que dejan cenizas y residuos sólidos al quemarse Fuegos clase B Son aquellos fuegos en que participan combustibles líquidos y gaseosos Principalmente hidrocarburos Se caracterizan por dejar residuos al quemarse Fuegos clase C Son los que se producen en equipos eléctricos conectados o energizados Agentes extintores Polvos químicos secos Los polvos químicos secos deben reunir una serie de condiciones establecidas en las diferentes normas nacionales sobre agentes extintores Los polvos químicos secos no deben ser tóxicos ni corrosivos No deben aglomerarse Ser resistentes a la humedad Tener resistencia eléctrica Ser compatibles con uso de espumas Manejo de extintores Polvo químico seco Agente extintor Cilindro Nitrógeno Válvula Manómetro Manguera Válvula Válvula Emplina Válvula Válvula ceptions Teaser Por Válvula Part Plan de Emergencia Ubicación Extintores Maestranza Las empresas MIES manifiestan su compromiso con la SST a través de la implementación de sistemas normados acordes al estándar OSAS 18001. Empresas MIES, comprometidos con la seguridad de sus clientes, colaboradores, proveedores y trabajadores, adoptará e implementará todas las medidas necesarias para asegurar el bienestar físico de todas las personas que ejecutan sus labores dentro de nuestras dependencias, siendo la seguridad y la prevención uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cada una de las actividades. Empresas MIES le da la bienvenida a todos nuestros nuevos trabajadores que se integran a nuestra empresa. MIES, minería, industria, energía, servicios.